Hablemos ahora de las condiciones climáticas que sigue afectando varias regiones del país. Nos vamos a ubicar en el sur de Guatemala y es que las torrenciales lluvias de ayer precisamente registradas en Escuintla provocaron el desbordamiento del río que inundó decenas de viviendas y arrastró también automóviles. El río Pacaya, que pasa por la zona 2 de la cabecera departamental Escuintla, específicamente entre las colonias Entre Ríos, colonia popular, colonia ferrocarrilera, se salió completamente de su cauce pasando prácticamente sobre dos calles. Una es la calzada Colón Argueta frente a la universidad y la otra sobre la calle que se encuentra en la colonia ferrocarrilera. Arrastrando al menos seis vehículos y ocho motocicletas que se encontraban parqueadas afuera de la universidad. Los vecinos temerosos salieron por atrás de sus casas, ya que al menos unas 40 casas se inundaron. Derivado a esto, estuvo bloqueado el paso por al menos media hora. Se podía observar gran cantidad de pencas de plátano, asimismo también gran cantidad de troncos de árboles, los cuales fueron arrastrados. Los vehículos que fueron arrastrados por estas corrientes se encontraban afuera de la universidad. En algunos casos los pilotos tuvieron que estar adentro de los vehículos, ya que al salir podían ser arrastrados por las correntadas del río Pacaya. Los gaviones que anteriormente se dio a conocer por medio de este medio de comunicación, los cabales que se encuentran atrás de la escuela de la colonia Laferro, fueron arrastrados por las correntadas. Al menos unas 25 casas que se encuentran a la orilla de la colonia ferrocarrilera, atrás de dicho río, se encuentran en peligro, ya que se encuentran prácticamente en el aire. Vecinos indicaron que ya tenía años que no ocurría esto en este sector. Con imágenes de Ana Vázquez, reportó Julio Arriola.